A revisar las 5 claves del viernes 6 de abril, vamos aquí a ver al Bitcoin en gráfico diario en donde sigue la presión bajista de corto plazo, no ha querido romper su directriz bajista y estaría acercando a su zona de soporte, cercano a los 6.000 dólares aproximadamente. En general, Bitcoin y las criptomonedas no han tenido muchas noticias relevantes que las puedan impulsar en el corto plazo. Si vemos un gráfico más de una hora, podemos ver que en general ha estado lateralizando con algunas rupturas falsas en la parte baja. Aquí lo vamos a marcar en este rectángulo verde. Así que, en general, quienes estén en el Bitcoin, obviamente, es toplo sacotado, no están tan apalancados. En general, poder tradear estos canales de corto plazo que no estaba mostrando. Pero, como vemos, en general, ha estado muy bajista, respetando, como bien decía, la directriz corto plazo. Pasando a lo que es Estados Unidos, hoy tenemos datos muy importantes. Tenemos el dato de empleo no agrícola. Esto va a ser en 35 o 40 minutos más, en 9.30 horas chilenas. Y a mucho ojo, nosotros, bueno, aparte de la creación de empleo, hay que considerar que en general Estados Unidos ha estado en el último tiempo en pleno empleo. Ya, por lo tanto, personalmente, hay tres datos en que tenemos que fijarnos hoy en día. O a las 9.30, ¿cierto?, aparecen una serie de datos al mismo tiempo. Una, la creación de empleo. Segundo, también, el ingreso medio por hora. Y también, tercero, la tasa de desempleo. En general, esos tres datos que salen en línea, ¿cierto?, van a tener movimiento fuerte. Si salen muy mixto, yo siempre recomiendo darle un poco de espacio al mercado para luego ver los movimientos. En pantalla tenemos el dólar index en gráfico diario. Ya viene marcado una tendencia bajista también bien marcada. Sin embargo, en el último tiempo hemos estado en esta zona lateralizando, ¿cierto?, con una resistencia en el recuadro verde, ¿cierto?, cercano a 90 puntos con 500. No ha querido romper el dólar index esta zona. Por lo tanto, en general, los cruces de monedas han estado apreciando, ¿cierto?, con respecto al dólar. Por lo tanto, la noticia, ¿cierto?, que vamos a conocer hoy mueve principalmente el oro, que se ha mantenido en esta tendencia, digamos, más que todo lateral. Ya, por lo tanto, si vemos datos positivos de parte de Estados Unidos, comúnmente, ¿cierto?, el dólar index con el oro tienen una relación inversamente casi perfecta. Y aquí nos vamos a acercar un poco al dólar index en gráfico de una hora también. Y el oro. El oro está cercano a su zona de piso técnico, por lo tanto, si vemos datos positivos de Estados Unidos, podríamos seguir siendo, con su racha más bajista, cercano a los 1.300 dólares aproximadamente. Y, si vemos datos negativos de parte de Estados Unidos, podríamos nuevamente ir a buscar los últimos máximos, muy cercano a la zona de los 1.350. Ya, asimismo también el dólar yen, que también es un activo refugio. Recordemos que cuando las monedas, ¿cierto?, de refugio, sobre todo, que es el dólar yen, cuando vemos este tipo de noticias también se mueven bastante. Ya, el dólar yen tiene un movimiento contrario al del oro. Ya, es decir, datos positivos podrían impulsar, ¿cierto?, el cruce. Datos negativos podrían hacer nuevamente que se vaya a la zona de soporte. Ya, y datos positivos podrían hacer romper, ¿cierto?, la zona de los 1.750 aproximadamente y objetivos cercanos a los 1.108 aproximadamente. Así también, otro de los activos que se mueve bastante con este dato es el euro dólar, que hoy en día se encuentra también en una zona técnica, en una zona de soporte, por lo tanto también se ve muy atractivo, ¿cierto?, que salen los datos o buenos o malos, movimientos bien fuertes. Datos negativos podrían impulsar al cruce. Datos negativos lo podrían hacer, ¿cierto?, caer porque el dólar se aprecia y hace y tira el cruce más para abajo. Así que, mucho ojo, hoy ya tenemos hartos activos que están cotizando en zonas claves y se podría ver muy atractivo con el dato de las 9.30. Y pasando un poco también a lo que es la renta variable en Estados Unidos, ayer tuvimos una jornada con un impulso, acá estamos viendo el S&P. En general, ¿cierto?, si me preguntan a mí, yo aún lo veo como una presión bajista. Si se fijan en el corto plazo, aún así los máximos, ¿cierto?, son decrecientes. Yo no le veo mucho optimismo a la bolsa, recordemos que igual estamos en zonas de correcciones, semanas positivas, semanas negativas, así que mucho ojo, personalmente, lo encuentro muy entretenido para poder tradiciarlo. Ya recordemos que también estas zonas son las que se ha estado moviendo hoy día y, bueno, también le ha impactado lo que es la renta variable el dato de hoy. Y para terminar, ¿cierto?, con el dólar-peso de nuestra moneda local, hoy día conocimos la inflación en Chile, se esperaba 1,9%, salió 1,8% bajo el rango meta y esto se podría, digamos, interpretar como que el dólar o el peso chileno, ¿cierto?, podría debilitarse, entre comillas. Y aún así, seguimos viendo en general que los fundamentos, ¿cierto?, han estado un poco confusos para lo que la moneda local, por un lado, ¿cierto?, estamos con depreciación en el dólar, depreciación también del cobre, en donde en general no tenemos mucho movimiento y hemos visto bastante lateral el dólar-peso últimamente. Recordemos, ¿cierto?, que la zona de resistencia está muy cercana a la zona de los 610, por lo tanto, personalmente, me gusta para hacer algunas posiciones más vendedoras en esta zona y el soporte, ¿cierto?, que últimamente ha estado muy cercano a la zona de los 601. Y esta zona me gusta para hacer algunas compras con stop-loss, recordemos, bien agotados, los canales se tradean con stop-loss bien agotados, ¿cierto?, para aprovechar esta zona de lateralización. Muchos, entonces, tenemos varios activos, como les mencionaba, la jornada de hoy para poder tradearlos con la noticia del dato de empleo en Estados Unidos. Recordar, ¿cierto?, que cualquier duda o consulta pueden comunicarse con su ejecutivo o analista y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos pronto.